Dijome el mundo Yo en él el único consuelo Aunque por él me llamen el perdido A mí me llaman borracho porque bebo Como un tocuelo engañado al mesquino Tan solo bebo para hallar consuelo En el licor que alienta el afligido ¡Oh cuánto sufre lo el pano en la vida! Cuando no alcanza la ilusión perdida Al recordar la muerte de mi madre Tan solo encuentro alivio en la bebida Como recuerdo la noche en la caverna Salió a buscarme mi madre en un gemido Y me encontró por fin en la caverna En un cuadro borracho empedernido En un cuadro borracho empedernido En un cuadro borracho empedernido De que me sirve vivir en este mundo Y ya no encuentro la autora de mis días En este mundo ya no tengo amparo No tengo malo en un dios que la llevo No tengo mi buena edad No tengo amigos en media mi cuidados Por eso me debo de ver lo mejor No tengo amigos en media mi cuidado Por eso puedo perderles lo mejor